Y por esa calle vive la que a mí me ahogaba Y por esa calle vive la que a mí me ahogaba Y por esa calle vive la que a mí me ahogaba Y por esa calle vive la que a mí me ahogaba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Si agachaba y sonreía Pensaría que le robaba yo Mentirás, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Y arriba la raza de morenos Y todo México entero variante Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Si agachaba y sonreía Pensaría Que le robaba yo Mentirás, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Saber Saber Échale una vez que repare No le ruego No le ruego